El subsidio al transporte urbano fue el motivo de la citación de la bancada Encuentro por Guatemala con la Contraloría de Cuentas. Los parlamentarios señalaron al sistema transurbano de poca transparencia en el manejo de fondos y la Procuraduría de los Derechos Humanos anunció una auditoría in situ para constatar el uso del subsidio. De este préstamo que se hizo, el Estado también aportó 270 millones de quetzales, pero como se compraron solo una cantidad íntima, como les comentamos, de buses, ¿verdad? Solo 455, resulta que cada bus le salió al guatemalteco en más de 85.714 cada bus. Una palabra es un fracaso para el pueblo de Guatemala nuevamente, ese es un tercer fracaso de la modernización de transporte en Guatemala.